De nada sirven los bloqueos que han puesto en los estacionamientos del Boulevard Bahía de Chetumal como una medida que contribuye a la disminución de contagios de COVID-19. Por el contrario, se han convertido en un peligro para las familias. Esto sí está mal porque de nada sirve que tengan esas barritas para estacionarse si las van a tapar con llantas. En todo caso, pues no lo hubieran puesto. Aparte de eso, son parques familiares donde la familia viene, estaciona su carro para evitar peligros y los niños puedan bajar con tranquilidad. No que estando aquí, pues no tenemos que buscar dónde estacionarnos, tenemos que buscar dónde a veces no hay. Más ahorita con lo de las vacunas, pues menos hay dónde estacionarse. Y es que las autoridades policíacas en Quintana Roo determinaron cerrar los accesos al Boulevard Bahía de Chetumal a partir de las 11 de la noche y han colocado de manera permanente llantas y cintas preventivas en todos los estacionamientos a fin de evitar aglomeraciones. Dicha medida es considerada incongruente ya que en Chetumal se permite el acceso a discotecas donde no hay sana distancia, mientras que los sitios de recreación familiar están bloqueados. No sé por qué está haciendo esto. No sé si le pertenece al gobierno estatal o le pertenece al gobierno municipal, ¿sí? Pero a cualquiera de los dos gobiernos que le pertenezca yo considero que está mal porque impide que la gente tenga más seguridad. Mira cómo están allá, tiene sombras y los carros se pueden estacionar de donde están las sombras. No que ahorita veas dónde están, estamos en el sol, a la orilla de la carretera, donde hay muchos carros, donde hay gente que es, ahora gente que es imprudente, que viene volando y pues se le puede ir el volante y estrellarse contra un carro cuando hay donde asegurarse. Para Notivision, Rosy Dorado.